Mi querida Adri Treviño, ¿cómo ves a tus paisanos? Mientras tanto, cuéntanos, todo el día hemos oído del enjambre sísmico en Mexicali, pero cuéntanos un poquito más de qué se trata todo esto, pues. Vamos contigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Irán. Bueno, afortunadamente salieron ilesos, pero ahora yo les voy a platicar de este enjambre sísmico que ocasionó incluso que se suspendieran las clases allá en Mexicali, Baja California. Y para decirnos de qué se trata esto, vamos con Maite López, que nos tiene toda la información. Desde allá, buenas tardes, Maite. Vamos contigo. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal, Irán? Los saludos de aquí desde la capital de Baja California, desde Mexicali, donde prácticamente la noche ha sido larga para los ciudadanos luego de que se registró un sismo de 4.8 grados en escala. Este sismo de mayor intensidad ha tenido una serie de réplicas. Hasta el momento de la entrevista que les vamos a presentar a continuación, iban 188 réplicas con epicentro en el centro California, justamente aquí con nuestros vecinos de Estados Unidos. Y justamente sobre esto y la suspensión de clases que se tuvo que referir por parte del gobierno del estado que representa Marina del Pilar aquí en Baja California, nos habla el capitán René Salvador Rosado, quien es el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil aquí en Mexicali. Vamos a escuchar esta entrevista. Este evento se registra a las 12.45 minutos del amanecer el día de hoy y al momento de esta entrevista hemos percibido y se han registrado 188 réplicas. Al momento de esta entrevista puedo comentar que Mexicali se encuentra bien, como una medida de prevención, la suspensión de clases en todos los niveles educativos, como ustedes lo saben, para llevar a cabo las acciones de valoración estructural. Esa es la información que nos comparte el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, que cabe destacar, recordaremos que el Sistema Sismológico Nacional declaró al principio que este sismo había sido de una intensidad de 5.3 grados, después se modificó la intensidad a 4.8, además de que como podemos observar, pues las escuelas se encuentran vacías, tal y como lo refería el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil aquí en Mexicali. Esta es la información, Adriana, Irán, yo regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Maite López, por esta información y yo voy a regresar un poquito más adelante con información de nuestro planeta. Mientras que en el Sistema Kutzamala presenta problemas por sequía, en Durango se registraron fuertes nevadas. Irán, regresamos contigo. Pues bien, dicen por ahí, mi querida Adri, febrero loco, marzo un poco loco. Otro poco. Otro poco, sí, por ahí va el dicho. Por ahí va el dicho, pero bueno, más adelante nos tenemos más información. Gracias. Gracias.